En primer lugar, el Cerro Perito Moreno, que ofrecía actividades de montaña para esta temporada de verano. Pero al margen de eso, en la misma publi nota de este diario, se mencionaba el lanzamiento del barrio La Balconada, la empresa Laderas, que ofrece además la posibilidad de participar en este proyecto inmobiliario que también desarrolla. Así que, bueno, a partir de allí se ha lanzado una recolección de firmas para solicitar concretamente al intendente que pare el loteo. Está en línea Claudia Rivero, justamente para hablar del tema. Hola, Claudia, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Yamila. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Claudia, comenzó esta campaña, están manteniendo la recolección de firmas, justamente. ¿Qué es lo que se le pide concretamente a Pogliano, a las autoridades? Bueno, lo que se le pide a las autoridades es algo que venimos pidiendo. Cuando digo venimos, estoy incluyendo a la Asamblea del Agua y la Tierra de Magina Ahogado, pero también a una inmensa cantidad de gente del Bolsón y de la Comarca Andina, que allá por 2016 se organizó en unas marchas que fueron muy multitudinarias, en el 2017. Y bueno, lo que estamos pidiendo es lo mismo que pedíamos en ese momento. Es decir, que se retrotraigan todas las medidas administrativas que tomó el municipio y el Consejo Deliberante en su momento, respecto al loteo. Hay un montón de razones, dentro de esa cantidad de razones que ya fueron presentadas a través del abogado que tiene la Asamblea. Está la cuestión ambiental, que me parece que es el eje fundamental que está relacionado a la carencia de agua, que es algo que hoy por hoy se sufre en Magina Ahogado, con los vecinos, con los pobladores que están viviendo ahí hace muchísimo tiempo, y ven en el transcurso de los años cómo los caudales han mermado, algunos arroyitos se han secado, y todo esto está relacionado con algunas, digamos, puede ser sobrepoblamiento, pero también las condiciones ambientales que van variando a lo largo de los años. Y como planteamos en ese momento, en el 2017, 2016, y aún antes, hacer un loteo de grandes dimensiones, como el que pretende autorizar, como el que autorizó el municipio del Bolsón, es una cuestión descabellada. Es un proyecto descabellado en momentos donde ya hay, como te decía, un montón de conflictos a raíz del agua. Lo que publica esta página del diario Perfil es que lo primero que se lanza es un barrio residencial, que se llama La Balconada, que ocupa 159 hectáreas con 230 lotes de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Este es el proyecto que ya se está vendiendo, Claudia. Ese es el proyecto que ya se está vendiendo y que es, en realidad, una primera etapa, porque incluían también otras zonas dentro de la misma Pampa del Ude, que también estaban como parte del loteo mucho más grande. Se hablaba de una gran cantidad de números mayor a la que está ahora siendo promocionada. Pero bueno, así toda esa cantidad del lote podría afectar irremediablemente las fuentes de agua de las que se abastece toda la zona de Maginahogado, con más de 2.000 familias, con sus producciones, con sus actividades. Bueno, y eso es lo que estamos volviendo a reclamar. Para la gente que por ahí no es de Bolsón y que está aquí de paseo, y para que tenga un contexto de la situación, esto tiene un antecedente ya hace 10 años atrás, y en lo particular, en el 2016-2017, se hicieron marchas aquí multitudinarias, que tuvieron incluso repercusión nacional, donde muchas organizaciones y el conjunto de la sociedad marchó en principio 5.000, luego fueron 10.000 personas en la calle reclamando para que pare el loteo. Claudia, ¿pero no había una orden de no innovar sobre esas tierras? También hay una orden de no innovar, sí, a raíz de las presentaciones que hicieron los vecinos, que hicieron los vecinos desde la Asamblea de Magin. Lo que no sabemos es por qué el municipio está desconociendo esa orden de no innovar. O sea, sigue vigente. Los organismos, lamentablemente, provinciales, no están dando respuestas tampoco a los reclamos que estamos haciendo respecto a esta medida de no innovar y respecto a otras situaciones. Lo que estamos viendo es que hay una serie de situaciones muy confusas que no logramos nosotros todavía dilucidar y por eso estamos haciendo pedidos de informes y, bueno, consultando al abogado al cual le estamos pidiendo un informe de todas las presentaciones que se hicieron en la causa. O sea, la medida, Claudia, para aclarar, la medida esta de no innovar, que es una prohibición de tomar alguna decisión de no modificar las cosas hasta tanto ocurra. Una serie de trámites que tienen que ocurrir justamente para levantar la medida. Hasta ahora, por lo que ustedes saben, es una medida que tiene ya unos cuantos años y sigue vigente. Es una medida que sigue vigente, no cayó, no sedunció, no periñó. Lo que no sabemos es por qué el municipio persiste en la idea de autorizar a que este loteo se siga adelante. Van a haber otras medidas que vamos a tomar junto con el abogado y también con otras presentaciones que estamos haciendo. Porque lo que queremos resaltar es que no es un antojo nuestro, bueno, en mi caso particular mucho menos. Yo vengo de haber participado de luchas ambientalistas acá en la zona, pero toda la gente que está en Magin está viviendo la situación de zozobra si ve que este loteo va para adelante. Es decir, se están viendo situaciones muy críticas en cuanto a la cuestión hídrica y eso tiene su razón de ser. Ese loteo está en un lugar que es naciente de cuencas, de un montón de arroyos, arroyitos y fuentes de agua que en el momento que se vean afectados a través de perforaciones o a través del aprovechamiento de los arroyos que estén en esa región, se va a haber perjudicado toda la cuenca hacia abajo, por decirlo de algún modo. Y esto también está relacionado a los efectos que puede llegar a tener en Chile. Por eso también estamos en contacto con organizaciones chilenas porque estamos hablando de un ecosistema complejo donde cuando afectamos una parte, no solo afectamos que es terrible a la producción local, a la cantidad de familias que viven y producen y se desenvuelven en Maginógados, sino estamos afectando un ecosistema más grande que va a afectar a otras personas en el tiempo. Entonces, a otras personas, a otras regiones, esta es una cuenca que es interjurisdiccional porque además conecta con Chubut, pero además es binacional. Entonces, estamos en este momento también conectando con esa información y estamos tratando de hacer un esquema de información que también pueda llegar a la población en general para poder entender bien de qué estamos hablando y que las consignas que tenemos desde hace años y que están en la calle están llenas de información, no son consignas vacías. Por eso estamos diciendo una y otra vez desde hace años que paren el loteo. Claudia, ¿esta campaña de firmas cómo se implementa? ¿Cómo se está implementando y cuál es la idea? ¿Hay que juntar una determinada cantidad de firmas? Hay dos campañas de firma. Una que se está haciendo a través de Change y otra que se va a hacer en la calle a partir de hoy. Bueno, la idea es juntar esas firmas, como ya lo hicimos en su momento, hace tres, en el 2017, hace cuatro años atrás, y, bueno, finalmente presentarlas al intendente de la localidad para que tome también conocimiento de que esto es una causa que trasciende a los pobladores de Maginahogado y que tiene que ver con la calidad de vida que toda la población del Bolsón alrededor de Escomarca Andina está queriendo preservar. Claudia, gracias por el diálogo con la radio. No, por nada. Te agradezco mucho la información. Hay mucho más para compartir, pero también estamos en este momento recopilando toda esa información para poder dársela a los medios y que puedan tener, digamos, algo en mano para poder hablar, hacer nuevas entrevistas, poder leer en el aire. Así que te agradezco muchísimo y, bueno, cualquier cosa a disposición está. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, ahí dialogábamos con Claudia Rivero de la Asamblea del Agua y de la Tierra. Concretamente, la recolección de firmas está encabezada por una nota que está titulada El Bolsón. Señor Intendente Bruno Pogliano, los abajo firmantes expresamos el rotundo rechazo al pretendido loteo de la empresa Ladera CSA en La Pampa de Luz, en Mallín Ahogado, debido a el riesgo evidente en el abastecimiento de agua para la población rural, la violación a la normativa ambiental local, la violación de la medida de no innovar, ordenada en el año 2011, expediente 25.656 barra 11 del Superior Tribunal de Justicia, la afectación de las cuencas hídricas interjuridiccionales, Río Negro y Chubut. Solicitamos la inmediata derogación de ordenanzas y o resoluciones administrativas que autorizan el loteo El Agua no se vende, se defiende. Bueno, y a partir de allí la recolección de firmas que ya está en marcha aquí en la comarca.